El día del amor y la amistad está por llegar. Con flores rojas, peluches, chocolates, globos y arreglos, se puede ver decorado los comercios del centro de Ciudad Obregón. Pese a que faltan tres días para que llegue el momento del intercambio de obsequios, hay personas que se preparan antes de que el tiempo se les venga encima. Listo para el 14 de febrero. ¿Por qué decidiste anticiparte y comprar el regalo unos días antes? Porque no dejo las cosas al último minuto. Y entre más cerca del día se acumula más la gente y las compro y todo. Y pues no, así no. Es para batallar menos prácticamente. Sí. Por las calles del centro se observa a personas buscando un regalo para sus enamorados y hay otros quienes simplemente dejarán pasar el día por no tener pareja. No, la neta no quiero dar a las carreras. Sí, ahorita. Antes es mejor. Sí, ahorita que no hay tanta gente pues no te andas. No, pues la voy a pasar muy mala. ¿Por qué? Sin novio. Ok, entonces no tienes espontaneado alguna otra cosa. Es lunes, no sé, trabajar y salir con los amigos. También es el día del amor y la amistad. Sí, va hacia el tianguizá. Hasta el momento los comerciantes mencionan que las ventas son bajas, ya que gran parte de la ciudadanía en estas fechas deja todo para lo último. Andan viendo, nomás preguntando la gente ahorita. No, no se ve movimiento que de venta. Ahorita no, puro preguntar, preguntar. Pues, pienso vender a lo mejor un poquito más o no sé porque están los tiempos muy duros, muy difíciles. Sí, sí ha aumentado un poquito la economía. De hecho, el año pasado, este día, ya se veía un poco más de movimiento pese a que estaban todavía encerrados los muchachos. Y ahorita que ya hay escuela, nosotros pensamos que iba a haber un poco más de movimiento de los muchachos, pero todavía no se ve. Las personas que han venido son personas adultas. Pero los jóvenes que son los que más compran porque andan noviando, o el amiguito, o la amiguita, de hecho, todavía no se ha visto así. Si usted piensa buscar un obsequio para este 14 de febrero, lo ideal es comprarlo con anticipación. Ya que decir de comerciantes, el centro se abarrota de personas el día 13-14. Con edición de Dago Castillo, para Meganoticias, Abel Madrid.